La Marca del Folclor Y ya no me sigas, ya no me llames, ya no te enamores, chiquilla de mi amor Eres muy niña, eres muy joven, linda quinceañera, no sabes que es amar, entiendes, tienes quinceañera No sabes nada del amor, chiquilla bonita, quinceañera de mi amor, no más de millones No sabes nada del amor, chiquilla bonita, quinceañera de mi amor, no más de millones Ay, chiquita bonita, quinceañera, tierna, dulce e inocente niña Lo que tú sientes solamente son ilusiones, porque no conoces nada, nada del amor Y ya no me sigas, ya no me llames, ya no te enamores, chiquilla de mi amor Eres muy niña, eres muy joven, linda quinceañera, no sabes que es amar, entiendes, tienes quinceañera No sabes nada del amor, chiquilla bonita, quinceañera de mi amor, no más de millones No sabes nada del amor, chiquilla bonita, quinceañera de mi amor, no más de millones Así, así Amar Rubi, tócate un calor Eso Pronto ya conseguirás, un verdadero amor, yo solo fui una ilusión, olvídame por favor Acaso yo no más soy, para que nunca volví, muchos amores tendrán, que a ti te harán feliz Música Y así bailando, nos vamos a gozar, al restaurante campestre, las lumas de Pariahuanca Siempre, con el felino, el insulca Música Música Bailando, brindando, zapateando Música Para mis hermanos, el guacho, paura Música Arranca para el rey Música Música